La temporada escolar inicia su apogeo, por lo que desde tempranas horas, don Aníbal Larios abre las puertas de su local en el mercado Los Dolores en Tegucigalpa, en donde con mucha paciencia y esmero, traza los retazos que serán el uniforme de un estudiante, el cual portará durante su año lectivo, sin importar tener que llevar trabajo a su casa con tal de cumplirle el plazo establecido a su clientela. Yo entro a las 6.30 de la mañana y salimos tipo 5 de la tarde para tratar de salir un poco, ¿verdad? Y cuando hay bastante, hasta llevamos a la casa el trabajo. Ha habido bastante movimiento, ya desde diciembre están pidiendo uniformes, o sea que hemos entregado varios. Una vez cortadas las piezas, se sienta frente a su máquina a unirlas una por una, con puntada limpia, tardando un día entero en confeccionar cada prenda, mismas que varían dependiendo del estilo requerido, y no deja de lado la oportunidad de dar descuento a los estudiantes. Por ejemplo, un pantalón yo lo hago bien confeccionado un día. Mire, normalmente vale 320 lempiras mano de obra por cada pantalón, pero para los estudiantes nosotros le estamos dejando 280 mano de obra. Si hacemos jumpers también, 350 vale mano de obra. Las faldas oscilan entre 180, 200 lempiras, 250. El estilo por los paletones, porque hay unas que traen mucho paletón, otras que son medializas, que traen unos dos, tres paletones, cuatro. Camisas también, por ejemplo, hacemos delintaje, uniforme y todo eso. Las camisas para 250. Siempre en el mercado Los Dolores, a escasos metros de Don Aníbal, nos encontramos con Don José David Mejía, quien se dedica a dicho oficio desde que tenía 16 años, y hoy, a sus 72 primaveras, ha perfeccionado su práctica, y manifiesta que tiene trabajo encargado para los próximos 10 días. Él, realiza trajes completos de uniformes, hasta piezas específicas del mismo, por lo que los precios varían dependiendo del tamaño. Los uniformes han estado cayendo bastante, sí. Ha habido bastante movimiento. La confección, 500 lempiras, las dos piezas. Un jumper varía el tamaño, pequeños 300, ya para adolescentes 350. La confección de un pantalón para niños, 200 lempiras. ¿Para un adolescente está el mismo precio o varía? No, varía, 250. Lo que uno trata de decirles, especialmente a los muchachos que van a hacer las prácticas, es que no los usen tan pegados, porque después no los dejan entrar al colegio. Ya se ha informado los precios a los cuales puede confeccionar el uniforme de sus hijos, y los astres les hacen el llamado para que los visiten durante esta temporada, pues es una de las más fuertes para generar sus ingresos, por lo que ofrecen sus servicios a la ciudadanía. Aquí en la plaza de Los Dolores está en el local 178, en la astrería de Nimar. Es el 9917-8333. Estoy acá, atrás de la cooperativa, en la plaza Los Dolores. Mi número de teléfono es el 9915-6177. A todas las personas que tienen sus hijos en el colegio y en la escuela, que nos visiten aquí en la plaza Los Dolores. Hay precios cómodos y tratamos de servirles de la mejor manera posible. Para HCH Noticias, con imágenes de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.